En este tiempo de cuarentena me ha servido para reflexionar y aprender, muchas de las veces tomé decisiones muy apresuradas y es por eso que en este video quiero compartir con ustedes que me divorcio, me divorcio, me divorcio Hola que tal mis amigos y por supuesto mis amigas de youtube sean bienvenidos a este canal Javeo Oficial, así que comenzamos Si, así como lo escucharon amigos en mi introducción, en este día quiero compartir con ustedes que me divorcio, me divorcio de todo aquello que me aleja completamente de Dios y que me ha mantenido muchas veces separado de saber cuáles son las promesas de Dios para mi vida y es que muchas veces como cristianos desperdiciamos el tiempo en cosas que son sin sentido mas la palabra de Dios nos llama de que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos y es que pensando un poco, hay muchas cosas que nos cautivan y nos mantienen lejos de mantener esa comunión con Dios para algunos será algún tipo de serie inepis, cuantas horas desperdiciamos o muchas veces nos desvelamos viendo este tipo de series pero eso no pasa al momento de orar, cuando menos lo esperamos, estamos hablando en lenguas extrañas que comúnmente las llamamos como rompidos y es que hay un aparatito que posiblemente sea el causante de perder nuestra relación con Dios uff, toque fondo, pero en nuestro siglo uno de los mayores distractores es el celular espérense, me cayó un mensaje dos mil años más tarde y es que muchas de las veces cuando empiezas a leer la Biblia, estás a punto de empezar uas, te cae ese mensaje de ese amigo que tenía tiempo de no escribirte o te llegan infinidad de cadenas que te dicen que si no envías este mensaje no amas a Dios lo suficiente y eso te aleja o te desconecta de mantener esa relación permanente con Dios otro ejemplo podría ser, ese día que te decidiste a orar, dan esa película que tanto te gusta y así podríamos encontrar un sinfín de distractores que nos alejan completamente de mantener esa comunión con Dios veámoslo desde este tipo de contexto imagínate que la persona con la cual estás saliendo se desaparece por varios días no te escribe, no te llama, ni te da ninguna señal de humo ¿qué pensarías? posiblemente pensarías que algo le sucedió pero imagínate que alguno de tus amigos te dice de que se encuentra bien ¿cómo te sentirías? posiblemente muy molesto, muy triste porque amas a esa persona y no sabes ni conoces las razones por las cuales dejó de escribirte ahora imagínate a Dios esperando tu mensaje esperando a que abras tu whatsapp donde ahí te envió miles de mensajes diciéndote lo tanto que te ama pero tú le ignoras uff, eso duele y es por esa simple razón que en esta cuarentena me divorcio de todo aquello que me aleja completamente de Dios ¿y tú? ¿de qué te tienes que divorciar? para que tu relación con Dios pueda florecer y para los que se saben el mensaje final de mis videos no lo voy a defraudar así que chau y chavas este fue mi video espero que les haya gustado por favor, suscríbanse a mi canal denle like, activen la campanita compártanlo con sus demás amigos y nos vemos en la próxima chao chau chau